Hola a todos, hace ya unas cuantas semanas desde la tienda online Geek Buying se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que me enviaban esta bicicleta eléctrica que estoy desempaquetando si hacía un vídeo dando mi opinión en este canal. Me pareció un tipo de producto interesante que nunca antes había probado y que podría ser útil para aprender cosas y contároslas en este vídeo. La bici que me mandaron es concretamente la Fido D11. Está en la tienda con envío desde Almacén Europeo por unos 860 euros aplicando un cupón de descuento que os dejaré en la descripción. Como veis es una cantidad de dinero importante así que antes de hacer el gasto creo que hay que saber unas cuantas cosas. La popularidad de bicicletas y patinetes eléctricos va en aumento. Cada día más gente los usa para el trabajo, la universidad, instituto, etcétera, etcétera. Sin embargo no todos tienen en cuenta la normativa vigente actual. En concreto yo os voy a hablar de la de España para bicicletas eléctricas. Si eres de otro país, consúltala en las fuentes oficiales. Las bicis eléctricas que la mayoría de personas queremos usar son aquellas que no requieren de matrícula, pagar un seguro, impuestos de circulación, etcétera. Es decir, como una bici convencional de toda la vida que la compras y te olvidas de papeleos legales. Para que esto ocurra en España, la bici eléctrica tiene que cumplir una serie de requisitos cuando circulemos con ella. En primer lugar, tiene que asistirnos al pedaleo. Esto significa que el motor eléctrico que incorpora nos tiene que ayudar con la pedalada. No puede ser como una moto donde haya un acelerador que haga que no tengamos que pedalear. Así que si por ejemplo la bici no tiene pedales, yo la descartaría, ya que no cumpliría con la normativa actual. En segundo lugar, el motor debe ser de 250 vatios como máximo. Y tercero, la velocidad máxima que puede alcanzar la bici mientras nos ayuda con el pedaleo solo puede ser de 25 km hora. De tal modo que cuando alcance esa velocidad, el motor deberá de dejarnos de ayudar. Sí que podemos ir más deprisa, pero será gracias a nuestras piernas, no será gracias al motor eléctrico. Si alguno de estos tres puntos no se cumple cuando circulamos, nos podrían multar si nos para un agente de la autoridad. Así que lo primero que hice con esta bicicleta fue comprobar sus características técnicas para ver si cumplía o no con todo. Lo de que el motor tuviese 250 vatios lo cumplía, que no sobrepase los 25 km por hora cuando nos asiste al pedaleo también. Y lo de que no tuviese acelerador en el manillar lo incumple, ya que lo trae de serie. Así que es algo que tenía que solucionar para salir a probarla. Puede parecer una bobada, pero hay noticias en distintos medios de comunicación donde cuentan como usuarios de estas bicicletas eléctricas han sido multados por llevar acelerador y no tener matrícula, seguro, casco, etcétera, etcétera. Así que para quitarnos de problemas con las autoridades lo que deberíamos hacer es eliminar o al menos deshabilitar este acelerador que incorpora en el manillar. Realmente lo ideal sería quitarlo al completo, pero yo os voy a decir cómo lo he desactivado. Es muy sencillo en este modelo de bici. El acelerador tiene un cable con un conector que se puede desenchufar tal y como estoy haciendo yo ahora. Una vez hecho esto, el acelerador deja de funcionar. Para que los cables no queden colgando y estén expuestos se puede poner un poco de cinta aislante y que quede bonito. Teniendo clara la normativa, ahora es importante conocer los puntos clave de una bicicleta eléctrica que se va a usar para principalmente desplazamientos en ciudad. En primer lugar debemos saber que muchas de estas bicis eléctricas de menos de mil euros cuentan con ruedas y cuadros pequeños. Esta en concreto tiene ruedas de 20 pulgadas. Para que os hagáis una idea, las mountain bikes actuales se venden con ruedas de 29 pulgadas. Así que si sois muy altos o grandes podéis quedar un poco gigantes encima de una de estas bicis. Por ejemplo, mi caso, yo mido 1,90 y cuando me monto el Afido D11 tengo la sensación de que me queda un poco como una bicicleta de circo. Si mides entre 1,70, 1,75 o incluso 1,80 quedarás estéticamente mejor. Con esto no quiero decir que si eres alto no puedas usar este tipo de bicis. De hecho, en la Fido D11 la tija del sillín se puede subir bastante e incluso el sillín se puede desplazar en el plano horizontal un poco. Lo que muchas veces no se puede regular es la altura del manillar, como es este caso. Otra característica que suelen incluir este tipo de bicis es que son plegables para que las podamos guardar en el maletero de un coche o en un armario. Eso sí, esto no ocurre en el 100% de las bicis eléctricas. Sin embargo, muchas de las que se pliegan lo hacen por la mitad. Esto es bueno porque si la queremos guardar facilita las cosas, pero en los pliegues pueden llegar a salir holguras. De hecho, la gente que tenga un patinete de Xiaomi sabe de este problema. Hubo mucho jaleo con este inconveniente. No quiere decir que ocurra en todos los modelos del mercado, pero está ahí potencialmente. Dicho esto, antes de comprar la bici es interesante que miréis en las especificaciones técnicas las dimensiones para que os hagáis una idea de lo que puede ocupar. Aparte de las medidas, el peso también es importante, sobre todo si en algún momento vas a necesitar subir por las escaleras con tu bici. La bicicleta de Fido que yo he probado al completo pesa algo más de 17 kilos. Eso sí, de esos 17 kilos, la batería son 3,2 kilos. Y hablando de baterías, estas son vitales en toda bicicleta eléctrica. En la D11 han decidido colocarla en la tija del sillín, lo que nos permite retirarla y cambiarla. De hecho, yo tengo dos baterías. Luego os contaré por qué. Si la batería es extraíble, tiene la ventaja de que podemos comprar una en caso de que se degrade, pero tiene el inconveniente de que en caso de dejar la bici aparcada en la calle nos pueden robar esa parte muy fácilmente. La capacidad de las baterías de las bicis eléctricas se mide en amperios hora. Cuanto mayor sea el número, más autonomía nos debería dar. 11,6 amperios a la hora tiene la Fido de 11. La verdad que es un número alto. De hecho, el fabricante dice que podemos hacer hasta 100 kilómetros en modo asistencia al pedaleo y unos 40-50 kilómetros si usamos el modo acelerador sin pedaleo. Yo he probado una carga completa de batería en modo asistencia al pedaleo y me ha dado unos 69 kilómetros. Obviamente este dato depende de muchos factores, de lo que pesemos nosotros, de si en nuestra ciudad hay muchas cuestas o no, de la temperatura ambiente, etcétera, etcétera. Pero más o menos quitad un 30-35% a la autonomía máxima teórica que os dé el fabricante y así os aproximaréis a los valores reales. También debéis saber que por norma general se puede configurar cuánto nos ayuda el motor de la bici en la pedalada. De hecho, es habitual encontrarte unos tres modos que se verán en la pantallita de la bici. En este modelo, si ponemos el modo 3, nos ayudará bastante. Se nota muchísimo, de hecho. Realmente, no te cansas al usar la bici, incluso en cuestas. Está claro que hay que pedalear, pero cuando subes con el modo 3 es prácticamente como si vas en llano. De hecho, tuve la suerte de que me crucé con un patinete eléctrico en una cuesta bastante pronunciada de mi ciudad. Yo con la bici podía subir más deprisa que el patinete, ya que al motor, a poco que le ayudes cuando pedaleas, se nota. De hecho, al final de la cuesta la persona del patinete se tuvo que bajar, ya no podía el motor de este. Yo con la bici subí hasta arriba sin problemas. Otra cosa que muchas veces no se tiene en cuenta con una bici eléctrica o incluso patinete es cuánto tiempo se tarda en cargar la batería y cómo es el cargador. Habitualmente los cargadores que vienen en bicis chinas suelen ser muy normalitos tirando a malos. Además, también suelen necesitar bastante tiempo para la recarga, algo que es bueno para que la degradación de la batería sea menor, pero malo para el tiempo de espera. Por ejemplo, en la Fido de 11 se necesitan unas 7 horas para hacer una recarga completa de la batería, así que te tienes que acordar de tener cargada la bicicleta. No es como en un móvil que en media hora tienes energía para pasar un día. Aparte de lo estrictamente eléctrico, no nos tenemos que olvidar que es una bici. Por eso, en el mercado nos encontramos con modelos que incluyen frenos de disco, piñones para cambiar la potencia, cuadros fabricados en aluminio, luces, etc., como en cualquier bicicleta normal. Respecto a estos elementos, os diré que, por ejemplo, si los frenos son de disco, pues obviamente mejor. Los piñones son útiles si vas a subir cuestas o quieres modificar la relación de potencia en las pedaladas, pero también añaden complejidad a la bici, más posibles fallos. Aunque pensad que unos piñones se pueden ajustar o reparar en cualquier taller de bicicletas. El cuadro, si es de aluminio, como es el caso de la Fido D11, tiene la ventaja de que el peso estará más acotado que si fuese un hierro y también no se oxidará. Eso sí, ya os digo que si os gastáis 500, 600, 800 euros en una bicicleta eléctrica no esperéis los mejores cambios ni los mejores frenos. Los números no salen para que tenga motor, batería, buenos cambios, buenos frenos, etc. Lo que sí que es importante es que miréis la marca y el modelo en concreto que vayáis a comprar. La bici eléctrica de Fido la he estado probando durante semanas y en principio me parecía que todo iba relativamente bien, sobre todo los dos primeros días que salí con ella. Pero en un momento dado, concretamente en este preciso instante de este vídeo que os estoy poniendo, se escuchó un clac muy fuerte en la tija del sillín. Así que paramos y vimos que la parte que une la batería con el sillín se había separado, se había roto. Empecé a investigar por comunidades de usuarios de la marca Fido y vi que yo no era el único que le había ocurrido esto. De hecho, me encontré con fotos y vídeos de gente que tenía el mismo problema que yo. Así que contacté directamente con la tienda y les conté lo sucedido. Me dijeron que hablarían con Fido a ver qué solución me daban. Pasó un día y me comunicaron que me mandaban una nueva batería y sillín. Al parecer, según ha declarado oficialmente Fido, en esta bici han fabricado de manera incorrecta una remesa de tijas y sillines y a todos aquellos que tienen fallos se los van a sustituir. Esto está muy bien y ocurre porque es una empresa, digamos, medianamente grande con bastantes compradores. Si esta bici no fuese relativamente famosa, seguramente tendrías que lidiar muchísimo con la marca para que te diesen una solución. Por eso es importante mirar que el modelo en cuestión que vayamos a comprar tenga una buena comunidad de usuarios por detrás. De hecho, para las bicis de Fido hay una comunidad bastante activa en este canal de Telegram que os dejaré en la descripción. A raíz de leer opiniones de compradores reales me di cuenta de otro posible fallo de la bici que yo tengo. Este consiste en el calvario que ocurre cuando pinchamos con la rueda trasera y tenemos que desmontarla para reparar la cámara o el neumático. Fijaos lo complicado que es que hay que hasta quitar cables que van a la controladora que está aquí escondida. Para el que no lo sepa, la controladora es la pieza que gestiona la velocidad, la potencia que va al motor, etcétera, etcétera. Digamos que el cerebro electrónico de la bicicleta. De hecho, debido a la alta complejidad, los chinos han compartido un vídeo donde se explica cómo sacar la rueda de atrás y es un verdadero infierno. Así que en este punto se me ocurrió preguntar al dueño de un canal de YouTube especializado en movilidad eléctrica, a Oscar de Ox, para ver qué podía hacer. Y la verdad es que me dio una idea muy muy buena para evitar este problema. En primer lugar, me dijo que debería cambiar la cadena y ponerla con un eslabón maestro. Es decir, que la cadena con la herramienta adecuada que se puede comprar en tiendas de deportes como Decathlon fuese fácilmente desmontable. Y en segundo lugar, que al cable que va al motor que se encuentra en la rueda trasera le pusiese un conector impermeable que nos permitiese desconectarle de manera sencilla. Pensad que ahora el cable va del controlador directamente al motor y eso es un rollo si queremos desmontar la rueda de atrás. Haciendo esos dos cambios sugeridos por Oscar, la rueda trasera queda mucho más funcional. Se podría desmontar muchísimo más fácilmente en caso de pinchazo. Por cierto, también aproveché para pedir a Oscar que me grabase un pequeño vídeo recomendándome bicis eléctricas de entre 400 y 800 euros aproximadamente, ya que él es una persona que ha probado un montón de estos aparatos, sabe muchísimo y tiene experiencia en el tema. Así que os dejo un par de minutos con Oscar. Muy buenas Alejandro. Lo primero agradecerte estar aquí delante de tus seguidores. La verdad que suelo ser yo el que está al otro lado de la pantalla observando tus vídeos. La ISTA 360 One X, una cámara. Pero la verdad es que se siente bien uno aquí, desde tu canal. Las bicis que os quiero sugerir, aparte del modo asistencia a la pedalada, también vienen con la opción de acelerador sin pedal. Para los que queráis que sea todo completamente legal, solo tenéis que anular el acelerador, desconectándolo. Entre las bicis más pequeñas y económicas tenemos la Fido D1 y D2, con ruedas de 14 y 16 pulgadas, respectivamente, y peso de unos 18 o 19 kilos. Estos modelos son muy compactos y se pliegan sobre sí mismos, son muy útiles y su precio ronda los 450 a 500 euros. Vienen sin marchas, así que no son los más idóneos para recorridos con muchas subidas. La Fido D2S viene con marchas y la diferencia con la D2 normal son solo de unos 30 a 50 euros, así que compensa esta opción. Al ser bicis con ruedas de 14 o 16 y aún teniendo marchas, no son bicis que usaría para pasear, ya que su desarrollo en la pedalada es algo incómodo. Están enfocadas para llevarte de un sitio a otro. Para ello están las bicis de la siguiente categoría, la mediana. Con una estructura ligeramente más grande y ruedas de 20, tenemos la Fido D4S y la Xiaomi Inmo C20, donde encontramos todo lo que necesitamos, tanto su uso para paseo como para transporte. La Fido D4S es mi favorita, cuesta solo unos 60 euros más que la D2S. Y ya es una bici apta para todo, ya que sus seis marchas le dan muchas posibilidades. Aún teniendo ruedas de 20 y cuerpo más grande, plegada ocupa prácticamente lo mismo que la pequeña y encima es un kilo más ligera. Puedes deslimitarla para que coja los 35 kilómetros hora. Ojo, bajo tu responsabilidad. Y tiene una manejabilidad y desarrollo de la pedalada excelente. La Xiaomi Inmo C20 es su gran rival. Los pros es que tiene batería extraíble, es algo más sólida, pero por contra es algo más voluminosa, no es plegable y su precio ronda casi los 700 euros. Su nueva hermana, la Z20, ya si se pliega y solo cuesta 50 o 60 euros más. Y ya está, no me enrollo más. Gracias Alejandro por invitarme a tu canal y si os gusta la movilidad eléctrica, nos vemos por mi canal. Con este buen resumen que nos ha hecho Oscar, creo que vemos que hay diversas opciones en el mercado. Os dejaré el link de su canal y los enlaces a todas las bicis que ha mencionado en la descripción. Quizás lo que más remarcaría sobre todo lo que he aprendido al tener esta bici eléctrica es el hecho de que hay que buscar modelos que sean populares. Nada de comprarse bicicletas Nisu que ante cualquier problema estás totalmente solo. Obviamente siempre tienes la opción de irte a una tienda física y buscar un modelo que te guste de bici eléctrica y te ofrezca un buen nivel de garantía, pero por lo que yo he visto en mi ciudad suelen ser bicis más caras que las que os hemos enseñado. Esto es todo lo que os quería contar en este vídeo. Me encantaría que en los comentarios me dijeseis vuestra opinión sobre las bicis eléctricas. ¿Alguna vez os habéis planteado comprar una? ¿Os gustan? ¿Os parecen útiles? Decídmelo que os leo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!